Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo un video nuevamente, ya que tía Berta vino de visita. De una vez la trajimos, la vamos a llevar al mar, a Champerico. Y les dejo las palabras a ella. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Entonces, nosotros primeramente les damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado. También aquí estamos iniciando otro nuevo video que vamos a hacer el día de hoy. Esperando a que a ustedes les guste. Y también desde aquí les mando un fuerte abrazo. Y van a ver lo que nosotros les vamos a mostrar, que son unos lugares muy bonitos. Esperando a que a ustedes les guste. Déjame. Hola, muy buenas tardes. Nosotros aquí estamos acompañando a tía Berta. Y vamos a ir a hacer el día de hoy. Hola, buenas tardes. Pues Joc aquí estamos acompañando a tía Berta. Y nos ayudó a hacer el día de hoy. Ahorita vamos a ir a comprar... Unas lichas. 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 Estas son las frutas. y a como el 100 mary? a 30 mary bueno aquí ya vamos de regreso solo paramos un momento y a comprar unas frutas y vamos de regreso hacia el mar aquí seguimos cuanto nos falta todavía para llegar a la playa 20 minutos 20 minutos nos vamos a bañar este pues aquí seguimos y tía Berta usted se va a bañar me voy a echar un clavado jajaja ahí traen sus trajes de baño las niñas jajaja este en vestidos nos vamos a meter porque en vestidos como van y como se siente? pues me siento feliz con la familia ah que bueno nosotros también la familia peluche la familia de 10 que si solo venimos 5 de 10 quitamos 5 jajaja ojala y que encontremos coco para ir a tomar coco si verdad y ahora digame ustedes como se siente cuando yo vengo ahí con ustedes feliz porque usted se pone a bromear nos cuenta como le va y nos sentimos feliz por eso esta ocasión va que salimos con usted a pasear si gracias algún día me voy a venir para acá de una vez jajaja ah esta bueno mucho mejor a ver si me reciben o no jajaja bien no la que no me recibe es estejuan ay dios que dice estejuan lo mas maravilloso que me puede pasar en la vida que usted venga para acá jajaja gracias por el cariño que me tiene ah si siempre aquí seguimos ay este lugar tan lindo lo bonito es el área verde verdad es lo que llama si es que 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 ay que lindo vamos aquí seguimos creo que pasamos a la gasolinera y ahorita vamos a seguir el viaje y a ver estaba muy contenta porque ya habia venido a esta esta playa tia Berta ya si ya ya habian vendido ya ah pero ya tiene dia a dia ah bueno hasta ahorita otra vez vamos a la a la playa ah bueno bueno aqui seguimos y ahorita ya estamos cerca vamos no ya ah pues si tia Berta se va a ir a tomar cocos vamos a ir a a a a se va a ir a tomar cocos vamos a ir a a jajaja jajaja esta bueno y se va mañana me voy de regreso ay dios nos va a dejar tres este mañana me voy porque tengo que ir a hacer ustedes bien saben de que de que yo no hay ni un dia que yo descanse ajajaja pero habrá una proxima que nos venga otra vez a visitar si pero ya cuando venga ya no voy a vender sola lo que ya iría a traer a Linda y Adele si pues sería mucho mejor va para si podemos venir otra vez a este lugar entonces si ahí vamos a a ver que traemos para hacer para comer ajajaja porque ahorita fue de sorpresa si pues esto fue ya de de la nada pero estamos muy contentos y aunque sea un coco va no hoy no nos va a cocinar porque tía Berta vino de de sorpresa ella vino con una emergencia entonces se vino a quedar a la casa y nosotros eh gustosamente la trajimos a a pasear va eh como estamos en esto de de la pandemia pues tomamos nuestras precauciones este vamos a estar retirados de las demás personas tanto como cuidarlos a ellos como cuidarnos a nosotros entonces por eso de motivo solo vamos a a pasear a que tía Berta se divierta un momento va porque ya mañana ya se tiene que ir a la casita a seguir trabajando como ustedes bien saben que ella es luchadora día a día sale adelante con sus hijas ella pues que bueno me alegro mucho por ella y aquí seguimos yo creo que ya vamos cerquita 5 minutos 5 minutos 10 10 y vamos aquí vamos aquí seguimos lo bonito de esta playa es el área verde y es bien bonito ajá y es bien bonito y es bien bonito aquí por ratito se nubla van como que va a ir de nuevo así y es nublado Aquí está ahí mismo nuevamente Bueno, entonces esperen la segunda parte del video Cuando vamos llegando a la playa Esta es la primera parte que vamos en camino Y la segunda parte va a ser cuando ya estemos llegando a la playa Gracias